Bienvenidos tejedoras, bienvenidos tejedores, yo soy Ana, la profe de Katia Academy y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer un talón con vueltas cortas alemanas. Es un talón que puedes hacer tanto si empiezas el calcetín desde la puntera como si lo empiezas desde la caña. Ya verás que es muy fácil y es el tipo de vueltas cortas donde se generan los puntos dobles que seguro que has escuchado hablar. Esta es una mini 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 muestra pero además en este vídeo te enseño un bonus para evitar estos horribles agujeros sin tener que hacer un pespunte o una costura al final de todo. Como ves esto es una mini muestra, los puntos que te voy a nombrar no son los normales, no son los que usarías en un patrón para tu número de pie, pero vas a ver el paso a paso para hacer estas vueltas cortas alemanas que ya verás que yo creo que son las más fáciles de todas y las más sencillas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al día de todos los vídeos que colgamos, los tips and tricks, los basic stitches y los vídeo tutoriales como este. Vamos allá, vamos a empezar con las vueltas cortas alemanas. Da igual si empiezas desde la punta como si empiezas desde la caña, yo en este caso lo empiezo desde la punta y lo que voy a hacer es trabajar sobre la mitad de los puntos totales. En este caso estoy trabajando con Magic Loop y al trabajar en Magic Loop ya tengo divididos en las dos agujas la mitad en cada una de estas agujas. Si trabajas con agujas de doble punta y lo has repartido entre las cuatro trabajará sobre dos de las agujas y si trabajas con las agujas circulares de 20-25 centímetros vas a tener que marcar con un marcador o de alguna manera la mitad de los puntos para trabajar este talón. La mitad de los puntos van a pertenecer al talón que sobre los que vamos a trabajar en vueltas de ida y vuelta en plano y la otra mitad de los puntos es la que corresponde al empeine y la vamos a dejar para cuando recuperemos esos puntos. Añado hebra, yo voy a coger esta en azul que me concuerda con la puntera y voy a trabajar hasta un punto antes del final a punto derecho. Este punto último lo trabajamos del derecho haciendo igual, damos la vuelta a la labor y sobre este punto es sobre el que vamos a hacer el punto doble que para hacer este punto doble vamos a deslizar a esta aguja que lo vas a ver mejor para hacer este punto doble levanto veis que me genera este punto doble en el otro color en el en el azul base y lo tiro, lo tiro, lo tiro, envuelvo y llevo el hilo hacia delante de la labor para tejer la siguiente vuelta del revés y aquí puedes apreciar este punto doble voy a continuar trabajando los puntos del revés hasta el punto último y este punto último lo tejemos del revés damos la vuelta a la labor deslizamos el punto a la aguja derecha y levantamos tirando y llevándolo hacia detrás de la labor porque seguidamente nos va a tocar trabajar las vueltas del derecho y aquí ya nos ha generado este punto doble lo veis aquí y vamos a continuar trabajando de esta manera creando o generando estos puntos dobles siempre hasta un punto antes del punto doble generado anteriormente en este caso sería este de aquí porque aquí tenemos el punto doble lo haríamos en este punto de aquí los mismos puntos dobles en un lado que en otro y en el centro unos puntos simples que variarán aquí hay muchos muy poquitos porque es una mini muestra pero variarán entre unos 10 y unos 15 16 según vuestra talla y ahora lo que vamos a hacer es la siguiente parte del talón que es la misma mitad que hemos hecho aquí pues en esta otra parte para hacer ya la parte del talón siguiente para cerrarlo para crear ese volumen para ir recuperando los puntos vamos a tejer los puntos simples y cuando lleguemos a un punto doble lo vamos a tratar o a trabajar como si fuera un único punto trabajándolos juntos llegamos aquí trabajamos este punto doble damos la vuelta y deslizamos este punto que es el punto doble y continuamos trabajando del revés hasta el primer punto doble que nos encontramos de la vuelta del revés lo trabajamos del revés como un único punto y damos la vuelta deslizamos y continuamos y vamos a hacer esto para recuperar todos los puntos que hemos generado dobles una vez recuperados los puntos ya tenemos el talón creado todo el volumen y listo ya para continuar trabajando en mi caso la caña y si has empezado desde la caña sería seguir el tubo del pie hacia la puntera si como yo has escogido un color diferente al del calcetín para hacer el talón te recomiendo que al unir el color base el color base levantes aquí un par de puntos extra para para ahorrarte un posible agujero levantas un par de puntos esto luego lo vas a tener que tener en cuenta en el en el en el cómputo total en la siguiente vuelta puedes hacer un par de disminuciones y haríamos lo mismo en el otro extremo aquí de nuevo levantar otro par de puntos y aquí y continuar trabajando y en la siguiente vuelta puedes hacer en el mismo espacio las disminuciones para que te queden el número total de puntos inicial se en la siguiente vuelta se